Amigas y amigos, se presenta ante ustedes Fernando Salsa Bonfante, desde Cartagena de Indias Con lo mejor de la música afroalpillana Por de todos te lo dice Homero Simpson Para que copies y pa que sientas el meque Ella mascón para un día, él no me tabariana Y cuando comer consigo, como lo que me da gana La gente dice en tesor, elegante y parantero Y cuando tapa mujeres, consigo lo que yo pana Por el aire me venida mal, todo el mundo me guía Todos son chinos, me encantan, que se vive las mujeres Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Hay una milla que también, yo tengo para todos los Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Hay cuando quien, cuando irina, patria y buena que todo fue Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Baila no tiene dulzura Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Hay yo una gran rumba en los cueros Y soy rico que yo de los Soy el hombre misterioso, soy el hombre misterioso Arriba El hombre misterioso, soy el hombre misterioso Arriba patria, soy el hombre misterioso Arriba patria, soy el hombre misterioso Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.